mi gente bendiciones aquí estamos una vez más con un nuevo episodio en este tu podcast favorito La Yorkin Banda como de costumbre tenemos un invitado super hiper mega especial, así que le damos la bienvenida a nuestro invitado, mi hermano Justin Ramírez muchas gracias, que honor, que gusto estar aquí lo pronuncia bien Justin? si, si, si está bien bueno, me lo pusieron una decisión entre mamá y papá ahí peleando nada que ver con Justin Bieber no, nada de Justin Bieber Justin Guayaco que decimos allá mi gente, directo desde Guayaquil Ecuador, Guayaquil tierra caliente como aquí, como en el valle, calientito aunque esta vez te cuento que el valle ha estado más caliente pero hoy tiene ganas como de a llover bueno que llueva entonces para que refresque cuando va a llover siempre hace la calor mi hermano bienvenido a Valledupar muchas gracias bienvenido a la ciudad bienvenido a Colombia bienvenido a este podcast un placer conocerle el placer es mío el honor estar aquí en esta hermosa ciudad llena de mucho talento llena de mucho de mucha música entonces como que estoy me siento como un pez en el agua gracias hermanito netamente ecuatoriano ecuatoriano 100% de Guayaquil ¿cómo le dicen a los de Guayaquil? Guayaco 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 si así nos decimos allá no tiene nada que ver con ningún colombiano nada no 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 que usted sepa pues si si que yo lo sepa no si que se escucha cuál es la música digamos autóctona del Ecuador bueno allá hay muchos géneros y subgéneros ¿no? pero allá pues nuestro digamos nuestro folclore el pasillo pasa acá y bueno hay bastantes géneros y un gran legado que nos dejó allá el gran ruiseñor de América Julio Jaramillo si hombre que bueno nos dejó un gran legado musical pues es en nuestra parte representativa musicalmente así como acá en Colombia el maestro Diomedes así es Justin es cantante no tocas ningún instrumento solo si por ahí estamos ahorita ilustrándonos de 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 instrumentación pues de guitarra porque siempre me 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 concentré en el canto ¿no? yo estudié cinco años y medio canto en una de las productoras más grandes allá en Ecuador que es Sporting Entertainment entonces me formé en siempre concentrándome en la parte del canto ¿no? y aparte de eso pues pertenecí a algunos grupos de coros en las cuales eso me ayudó mucho más allá para para aprender de muchas cosas musicales ¿no? y así mi oído iba adiestrando poco a poco ok en tu familia tienes alguien que también se dedica a la música no como decimos acá ¿te tienes vena musical? sí a ver sí y no pero eso no sí porque mi abuelo cantaba mi abuelo cantaba de joven cantaba en las radios lo hacía como hobby también ¿no? mi abuela en su casa le encantaba cantar tango boleros entonces yo creo que desde ahí ya salió tengo en la sangre pues la música pero yo soy el primer integrante de mi familia que ya coge la música como una carrera ok ¿cómo se ve la música en Ecuador? la música en Ecuador pues dependiendo del sentido ¿no? es bueno en general la música es muy linda pero es muy difícil ¿no? es muy difícil pero en Ecuador se disfruta no tanto muy bueno me gusta ser muy realista no se disfruta mucho nuestro folclor ya sino otros géneros no somos tan nacionalistas ok entonces si eso me gustaría que cambie nuestra cultura ¿no? yo por lo personal si soy muy nacionalista ok entonces me gustaría transmitir eso con mis canciones también bueno mi hermano ¿de usted por qué le gusta el vallenato? quiero aclararle de familia primer ecuatoriano nacido en Ecuador nacido hasta ahora pues que yo conozca que se dedica a cantar música vallenato mi hermano ¿por qué el vallenato? ¿qué le gustó del vallenato? te cuento que yo bueno la música la he tenido desde pequeño yo siempre he escuchado vallenato pero soy muy apasionado muy apasionado muy romántico muy nostálgico en el tema cuando es de componernos entonces el vallenato tiene eso yo cuando decidí cantar vallenato que fue en pandemia yo hacía otro género pero siempre el vallenato lo escuchaba pero no lo cantaba ok cuando decidí cantarlo en plena pandemia que pasamos momentos difíciles pues creo que todo el mundo grabó un video un video de una música de un cantautor sanjuanero Alex Duarte ok pero yo no sabía quien era el que compuso esa canción solo conocía el cantante que es el maestro Erick Escobar y me reúno con un amigo en el piano yo tocame el piano un video un video super sencillo que está en mi cuenta de instagram y grabamos a la semana me escribe Wilfran Castillo que tampoco sabía quien era Wilfran porque como le digo estoy familiarizándome todavía en ese tiempo no me familiarizaba con la música de la vallenata y me dice excelente interpretación que bonita canción de mi gran amigo compositor sanjuanero Alex Duarte entonces desde ahí empezó este viaje musical acá que me trajo al valle directamente hablando del vallenato ¿cuál es el fuerte allá? o sea hablando ya de artistas ¿cuál es el...? de artistas artistas pegados no hay o sea así que estén sonando fuerte pero sí referentes musicales por ejemplo en la parte sierra el maestro Gerardo Morán es una música tipo chicha de pueblo bonita bailable entonces es un referente allá uno de los referentes pero de ahí también hay artistas nacionales que han destacado se han destacado ¿no? por sus canciones de hecho he escuchado acá covers por ejemplo de Juan Fernando Velasco de un grupo de tranzas de unas bastidas una canción que se llama Morir de Buscarte un Nuevo Amor que lo he escuchado incluso artistas de aquí que lo han hecho covers como Jesse Uribe Andy Rivera y algunos más sí entonces eso es bonito porque porque están sacando y valorando canciones que son de Ecuador que nacieron allá y en cuanto al género vallenato ¿qué vallenato se escucha allá? allá como ustedes dicen acá el vallenato llorón allá nosotros los ecuatorianos somos muy románticos muy llorones muy llorones muy llorones yo siempre yo siempre he dicho que cuando yo digo wow cuando yo empecé la música vallenata y seguí escuchando y escuchando y digo ¿será que todos los compositorios y cantantes de acá de Colombia le han puesto acá allá decimos los cachos los cuernos entonces digo ¿qué será que a cada rato para que escriban horrendas canciones tan sentimentales pero lastimosamente nosotros vivimos más de despecho que de amor así está y eso eso fue lo que te llamó la atención eso es lo que se escucha allá por ejemplo hablando de Nelson Velasque Nelson Velasque Jorgito Celedón Alex Manga Erick Escobar Luis Mateus Elber Vargas o sea son los artistas que se escuchan allá y bueno Nelson creo que es su segunda tierra porque creo que va todos los días a cantar allá si las canciones son impresionantes pero mira Justin que cuando empezó a salir ese vallenato de los diablitos de los que estamos hablando ellos acá fueron muy criticados fueron muy señalados porque era un vallenato diferente al que nosotros escuchamos acá o que decimos nosotros vallenato yuca es un vallenato más criollo barrandero cuando ya los diablitos empezaron a hacer esos vallenatos llorones como le decían acá como todavía se le dice fueron criticados pero mira o sea mira todo el alcance que ha tenido le han criticado pero mira todo lo que ellos han logrado de pronto como dice la biblia nadie es profeta en su propia tierra así es así de verdad nadie es profeta en su propia tierra y sobre todo pues yo siempre he dicho que la vida en cualquier sentido son de conexiones o sea a veces uno está en el lugar correcto sin pensarlo y te traen y te llevan a muchas partes así como en mi caso mira esta es mi tercera vez aquí en el valle grabando entonces para mí es un placer y un placer y un honor llevar su folclora así es el folclor lloró como usted dice pero nosotros nos da mucho orgullo por así decirlo saber que hay personas de otra nacionalidad como tú que están haciendo música colombiana o música vallenata entonces nos da la verdad mucho gusto Justin ¿te acuerdas del primer vallenato que escuchaste que tú dices oye que te llamó la atención oye primer vallenato uno de los vallenatos los primeros que escuché están entre esos los Nelson Velázquez Los Caminos de la Vida o sea fueron los primeros que yo escuchaba en ese tiempo me acuerdo que todavía estaba en la escuela y había como esos como unos unas rayecitas chiquitas que estaban de moda y con eso yo escuchaba las emisoras claro sí las emisoras la gente le gusta mucho vallenato mucho vallenato la gente muy romántica en mi país muy romántica entonces yo creo que por eso se hicieron dueños en el buen sentido de las canciones de el folclor en Ecuador pasa como en México en México se dice que Monterrey es fuerte el vallenato hay una ciudad en Ecuador exclusiva donde sea el vallenato más fuerte que de pronto en otras ciudades digamos que sí puede ser Guayaquil aunque te cuento que es en general mira yo allá hace poco estuve una presentación en la parte sierra yo soy de la costa Guayaquil así caliente pero la parte sierra en frío yo tuve una presentación y allá la gente se llenó la gente le gusta mucho vallenato mucho 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 vallenato eso yo creo que es en general sí en general claro que sí hay sectores donde se escuchan más fuerte y hay sectores donde se escuchan ciertos artistas y hay otros no por algún ejemplo por ejemplo allá en la costa en Guayaquil se escuchan los temas de silvestres pero los más pegados los que tienen más funciones de pop pero si usted se va a Manaví se escucha bastante silvestres entonces yo creo que hay ciertos artistas que son tan digamos que sectorizados pero ahí en general vallenato y artistas acá como los que nosotros consideramos como nuestros autóctonos criollos cuerpo de diomedes si se escucha diomedes por allá los metas los metos no mucho no mucho puro vallenato y olón sí sí puro y olón puro y olón no se escucha mucho y de hecho por medio porque yo siempre he dicho que la música es un puente por medio de lo que estoy haciendo ahora me gustaría que la gente también conozca artistas que no se escuchan allá que acá están pegados y yo sé porque yo sigo las redes y estoy al tanto porque estoy dentro del folclor entonces quisiera que también cómo hiciste para cómo es tu trabajo de investigación en cuanto a lo que estamos hablando de conocer más el género vallenato cómo te documentas bueno siempre me gusta en cada parte que yo voy yo siempre he dicho que uno tiene que hacerse una esponja la primera vez que yo fui a Mina Calvalle pues yo me quedé dos meses en San Juan y aprendí mucho de Alex Duarte que fue el primer compositor de la primera canción vallenata que grabé entonces conocí mucho la cultura la comida todo ¿no? ¿Cuál le pareció el chivo? Rico delicioso lo único que acá se come bien o sea sabroso y bien grasoso también ¿no? sí entonces fui conociendo poco a poco ¿no? de ahí mi segunda vez que vine a Calvalle pues ya conocí un poquito más y ahí sí me quedé más acá en el valle ya pude recorrer un poco ¿no? y ahora pues que me encuentro con de la mano en la producción del maestro Norberto Domínguez pues estoy conociendo mucho más ¿no? y sobre todo la historia de él para mí es de verdad pues ya conversaremos de la canción sí, sí, sí Manito este ¿has escuchado Diomedes? ¿qué tal? ¿qué te parece Diomedes? Zuleta excelente excelente muy sentido porque hay una canción que que es éxito a nivel mundial que es La Gota Fría y es una canción vallenata de la de las autóctonas wow, mire esa se la he explicado Carlos Vive claro entonces mira que el vallenato de cierta manera también ese tipo de canciones que tenemos acá como canciones criollas pues también han tenido su alcance a nivel mundial claro salió un video por ahí Carlos Vive con este actor que se me dio el nombre y cantaba en La Gota Fría y todo eso y uno ve mira eso tremendo, sí por ejemplo algo que se me pasaba Calés ah, Calés claro allá no son todos pero sí los éxitos que se escucha bastante incluso la gente lo coge para bailarlo y las agrupaciones para tocarlo bueno ya que mencionas agrupación cómo está el tema ya de los músicos en Ecuador si se encuentran músicos que toquen vallenatos porque sé que hay muchos de acá que se han ido de aquí y están viviendo sí de hecho algunos músicos que son de acá del Valle y de ciertas partes de aquí de Colombia tocan conmigo yo siempre he dicho o sea yo ahí en mi tierra es músico muy bueno ¿no? pero el vallenato tiene que tocarlo un colombiano claro, claro claro tiene que tocarlo un colombiano porque tienen el sabor tienen el sabor y eso es un sabor que ya ustedes nacen ya en la sangre ya en el nacimiento entonces por eso yo cuando decidí grabar yo dije no tengo que irme a grabar sí porque no es lo mismo Manito entonces tú estabas hablando de que el músico tiene ese ¿cómo has hecho tú para para como untarte de eso de acá en cuanto al canto en el canto sí te cuento que pasó algo algo incógnito ¿no? yo cuando comencé a hacer música vallenata porque yo soy netamente yo soy baladista me gusta mucho la balada por eso que pegué mucho vallenata porque vallenata tiene mucho sentimiento ¿no? pero ustedes tienen una forma de cantarlo que ya es como una firma ¿no? y mi manera de cantarla es diferente ¿no? entonces pero eso es lo bonito justamente en ese tiempo me escribió una página ¿no? una página que pone mucho vallenato que es de acá netamente y me dice hermano pásame tus videos porque te voy a publicar y yo me pongo a ver bastante seguidores y le digo hermano gracias mi hermano yo sí te voy a decir una cosa me dice no te sientas mal si sale por ahí un afectado así de yo ¿por qué? porque tú cantas nuestro folclor diferente claro pero eso es lo bonito porque haces una diferencia y la diferencia tarde temprano gusta afecta al principio ¿por qué? porque dicen oye pero yo no canta como vallenato pero termina gustando porque estás haciendo una diferencia y eso es muy bueno y eso es lo que me gustó porque lo cantas con el corazón y como lo sentí yo te voy a publicar me dice hermano y imagínate entonces eso para mí también fue una de las cosas que me seguían motivando porque dije bueno estoy haciendo bien mi trabajo o sea tienes el gusto o sea a la gente le ha gustado lo que hace claro Marito Marito ¿de cuántos músicos se conforma tu agrupación? ¿tienes la banda completa? sí yo manejo 13 músicos 13 músicos pero normalmente cuando son toques más pequeños por ejemplo allá dentro de la ciudad voy con 5 6 músicos lo que le decimos acá un tipi bajo tipi bajo exactamente sí un tipi bajo y uno de mis guitarristas que bueno que lo estoy también metiendo en el vallenato que es súper bueno de hecho él grabó mis guitarras entonces eso es otro también porque no y mi bajista es ecuatoriano mi guitarra entonces y él cogió incluso hay otras agrupaciones y artistas de acá que cuando no es allá lo llaman se adaptó se adaptó se adaptó se adaptó Marito ¿tu vallenato favorito? ¿el que siempre cantas en tu presentación? bueno tengo algunos pero por ejemplo si hablamos de dos principales podemos hablar me vas a extrañar del maestro Giancarlo Centeno siempre en la canta es infaltable dice que Giancarlo también está pegadísimo pegadísimo y hay otro vallenato que es el maestro que no conocía su compositor pero ya lo conozco el maestro Tico Mercado con la canción que le interpreta Silvestre Dangón que no se entera son cáten un pedacito de Marito ¿cuál? ¿cuál? recuerda la de cualquiera de esas dos esa que dice antes de que otra persona a ti llegue hay mentiras a cambiarte mi historia yo te la vengo a contar y escucharás la verdad oiga muy bien oiga el hombre tiene 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 el sentimiento tiene el romanticismo oiga Marito que bacán bueno ahora hablemos ¿cuántas producciones has hecho? bueno mi primera vez grabé dos producciones una de ellas que es el maestro Alex y otra canción que era mía que yo la tenía en otro género pero la cambié la adaptamos a vallenato sí y de ahí ahora pues que me encuentro con estaba haciendo digamos que me gusta mucho introducirme yo digo ahora con quien hago mi canción mi canción mi canción y justamente llega Norberto en mi camino Norberto Domínguez el maestro que lo aprecio muchísimo gran amigo gran arreglista gran productor musical de grandes temas y yo dije no siempre he dicho siempre hay que aprender de los grandes Norberto es un grande y aparte de de lo profesional es un gran amigo me ha abierto mucho las puertas y imagínese si yo siendo de Ecuador así es entonces muy bonito muy bonita la experiencia que estoy viviendo y ahorita que estás acá ¿estás haciendo un álbum completo o cuántas canciones te hacen? te cuento que allá en Ecuador se maneja diferente ¿no? ok incluso cuando yo llegué acá me conmoví porque acá están trabajando álbumes en cambio allá se maneja por sencillos ok y es un poquito más fácil de manejarlo ¿no? entonces lo que vine a grabar es un sencillo de un gran compositor de acá y él me dio estamos en contacto con él y pues me siguió la canción y yo encantado de poderla interpretar ¿no? y la están realizando acá la estamos realizando aquí con el maestro Norberto Domínguez en su estudio decimos los arreglos o sea todo fue un proceso súper bonito y con grandes músicos dentro de mí para que me voy con una producción muy bonita y espero que y deseo ¿no? que esa producción pues tanto en mi país como acá en nuestra hermana Colombia pues la gente la haga suya la canción ok hay que apoyarte manito porque de verdad vuelvo y te repito me da mucha alegría saber que personas como tú están haciendo música vallenata sí muchas gracias y manito ¿y cómo cómo lo tomó tu familia cuando decidiste no yo voy a cantar es vallenata sí tus amigos tu entorno ya como te cuento mi familia bueno siempre he estado apoyándome y lo tomaron muy bien sorprendidos un poco ¿no? y al mismo tiempo también hay una conexión también algo tú me preguntaste al principio yo nací en Ecuador yo soy ecuatoriano 100% pero por parte de mi abuelo tengo familia en Bogotá ah ok sí pero yo nací en Ecuador mi mamá es ecuatoriana mi papá es ecuatoriano entonces yo creo que también está en la sangre sí hay algo allí está en la sangre sí está en la sangre y y y por eso fue todo el gusto musical la música vallenata sí cero en la música vallenata eh ¿cuáles son tus tus expectativas hermanito? mis expectativas pues siempre siempre pensando en grande con toda la humildad ¿no? pero dejar tener mi nombre que la gente escuche sepa quien canta las canciones que sepan que es un ecuatoriano que está cantando música vallenata y y sobre todo reconocimiento que la gente hacerme conocer por medio de mis canciones es lo primordial ¿no? y que la gente sobre todo haga suya sus canciones rían lloren bailen porque se vienen muchas canciones esto es un comienzo entonces esa es mi finalidad qué bonito qué placer canciones ¿compones también? sí sí yo compongo canciones ¿cómo cómo haces ahí manito entonces para dar el sentido o sea ¿las compones netamente ya pensando que va a hacer vallenata o las haces primero un balada tipos baladas sí tipos baladas y pues que ahora que ya tengo mayor conocimiento de vallenato pues ya como que mi cerebro se va acoplando en la composición para ya meterle digamos que el sentir vallenato en las letras y ahí poco a poco así ido recomponiendo ¿hay alguna palabra de acá que usemos nosotros en el vallenato que se usa mucho en el vallenato los hay hombres los hay claro sí sí ¿te ha costado o ya más o menos? no te cuento que ya me he acoplado ya me he acoplado sí ya me he acoplado a mí me gusta escuchar bastante y bueno y también me gusta mucho acá que en el valle tienen unas palabras que bien rebuscadas no las voy a decir porque son sí pero no pero usted estuvo dos meses en San Juan ¿no? sí en San Juan es cantadito sí estuve en San Juan estuve en Villanueva que es donde produce produje mi primera canción estuve en Fonseca en la tierra de los cantores ajá sí y para que el hablado sí espectacular me contabas ahorita en nuestra cámara una experiencia que tuviste con el maestro Omar Gélez claro te cuento que en mi primera producción yo no yo fui a donde estaban los estudios de Omar ¿no? y justamente pues grabé mis acordeones de mi primera canción los estudios de Omar en ese tiempo estaba también su ingeniero sonido de mezcla y pues pero no lo encontré ¿no? no tuve pero en uno en uno de los viajes que él hizo a mi ciudad Coyaquil él nos topamos en una rueda de prensa porque yo iba a abrir el concierto bueno abrí el concierto de él en ese tiempo estaba se presentaba el maestro Omar Gélez Nelson Velasquez y Ana del Castillo se presentó en ese principio entonces yo decía no yo siempre digo quiero cantar una canción con el maestro Omar quiero cantar una canción con el maestro Omar y en la rueda de prensa le digo maestro le digo con todo el respeto lo admiro mucho y quiero cantar con usted una canción que se llama El amor más grande del planeta que usted le compuso a Felipe Pela y él con toda la humildad porque tenía un gran corazón mi hijo hermano la que usted quiera entonces justamente pues ya ya está yo y bueno vamos a cantar con el maestro y cuando el maestro se llevó a la carima dio su su show ocurrió algo algo que nunca lo he contado pero vamos a contarlo justamente en ese tiempo yo tenía una manager en Rocío Serrano Rocío ¿cómo está Rocío? Linda 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 mujer estuvimos poco tiempo pero fue un tiempo intenso de trabajo y se abrieron muchas puertas y algo que la caracteriza a Rocío es que es muy alocada o sea ella se entra a un lugar y no le importa quién esté y te consigue está para adelante es para adelante sí entonces ella no conoce la pena voy a decirlo así la vergüenza entonces bueno yo estaba esperando pues que el maestro me invitara a cantar la canción y ya iba comenzaron la primera parte y ya comienza el interludio el acordeón y no me llamaba y yo le digo y a Rocío le digo no será que el maestro se olvidó quizás se pegó unos traguitos le iba en el camerino y se olvidó que iba a cantar y estaban toda la gente pero no es plan cuando viene y ya iba a comenzar la segunda parte el maestro y viene Rocío se mete a la tarima en pleno show con toda la gente en vivo le saca el micrófono a uno de los coristas de Omar y yo me sentí un niño me dice toma pum me lo da la mano y me empuja y yo me digo vergüenza pues no a lo que yo me empuja el maestro me ve yo le doy un abrazo y un maestro que honor estar aquí mi hermano y bueno mi gente quiero presentar se acordó al hombre se acordó si no era por Rocío usted no canta si no era por Rocío yo no cantaba con Omar o sea ya estaba todo mi hermano va a cantar conmigo hoy pero quizás por la emoción del público y Omar era una persona que así como sus composiciones cantaba con tanto sentimiento y a veces uno se mete tanto en el papel en el sentido de la letra que se olvida del alrededor y pues pero Rocío me empujó le quitó el micrófono al corista y me lo dio como unido y me empujó y yo miraba a todas partes a ver quién me había visto pero antes que nadie pero qué bonito que ¿cómo te sentiste ese día? cantaste chévere ese día te cuento que fue muy especial para mí fue muy especial porque esa presentación conmigo que tuve con Omar cantando el amor más grande que lo pueden buscar en YouTube me abrió muchas puertas ¿hacés aparecer en YouTube? claro yo estoy como Justin Ramírez en YouTube y me pueden seguir en mis redes sociales como arroba Justin Ramírez Music no Justin Bieber Justin Ramírez Music ahí me pueden en Instagram en TikTok en Twitter en Facebook vamos a mirar el video entonces fue una bonita experiencia conmigo y aprendí conocí a sus músicos me iba bien con sus guitarristas con todo y yo siempre he hecho como te decía al principio la música de conexiones y me he conectado acá me estoy familiarizando y yo sé que muy pronto van a ocurrir muchas cosas acá ok ¿cómo cuando te enteraste de la pérdida del maestro? te cuento que yo justamente estaba comiendo allá por ejemplo en Guayaquil algo típico que gusta mucho el cangrejo justamente estaba comiéndome unos cangrejos y me llamó un amigo de Cuenca una ciudad de la parte sierra en Ecuador y me dice Justin ¿ya viste las redes? le digo no estoy comiendo no viste redes Omar falleció le digo esos son haters lo que están haciendo la gente siempre hace matan a todo el mundo no es mentira Justin por favor mete o llámale acá yo llamo acá a un amigo acá del Valle y me dice hermano sí falleció entonces creo hermano que se me quitaron las ganas de comer de todo porque la oportunidad que él me dio en su vida de Tarima para mí fue muy importante significó mucho y sigue significando bastante y yo incluso yo soy una persona me he echado para adelante porque así he conseguido poco a poco progresar y yo tenía pensado en esta avenida al Valle hablar con el maestro Omar para que me dé una canción quería pedir una canción y no se dio no se dio imagínate ese era mi plan más que venir a grabar era pedir una canción porque yo quería cantar una canción quería cantar una canción y no sé cosas de Dios no sí Marito cómo es el tema del te va bien en Ecuador con tu grupo estás girando constantemente sí gracias a Dios poco a poco cuando me conocer hace unos 3-4 meses estoy tocando bastante en la parte sierra la parte sierra ya es un poquito más un poquito difícil de penetrar ¿no? pero pero no te cuento que la música como es universal ha entrado y me han abierto las puertas y estoy entrando bastante en la parte sierra entonces para mí es importante porque lo que estoy haciendo ahorita es digamos que un camino como una hormiga poco a poco pero voy dejando algo voy dejando algo para que yo sé que cuando lance mi canción pues ya tendré una audiencia que me va a generar y esa audiencia sí tengo la fe que va a replicar mi canción y se va a seguir expandiendo esa es la idea ¿con qué cantante Benato te gustaría hacer un feat? me gustaría hacer un feat con Silvestre sí, Silvestre Silvestre ecuatoriano que he cantado con Silvestre me encantaría cantar y también con el maestro Giancarlo Centeno sí, sí son para mí son referentes son referentes acá muy aparte por la calidad de persona por sus canciones y por su calidad vocal sí tiene una calidad vocal impresionante y yo estoy preparado para subirme a una tarima con ellos sí y uno de mis también de mis anhelos pues en algún momento también es cantar una canción compuesta por el maestro Wilfrance bueno ¿no has podido hablar con él ahora que estás acá? hablé una vez por teléfono por medio de Alex Duarte que son muy amigos pero nunca he tenido el privilegio y el honor de conocerlo en persona sí y la canción que estás grabando ahorita me dijiste de quién es el autor apellido Bula apellido Bula sí Bula un joven cantautor hace poco firmó con con codisco sí y y para qué para qué espectacular más la experiencia el maestro Norberto imagínese Norberto el productor de grandes artistas Gilberto Santa Rosa Elvis Crespo y bueno acá internamente Silvestre Giancarlo bueno sí sí Marieto y ahorita que estás has estado ahí en todo el proceso de la grabación has estado mirando cuando en el momento de la exposición de la caja de la percusión has estado presente claro sí 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 muy presente en cada en instrumentos los arreglos en los coristas las canciones los caballos grabando o sea vivir la experiencia paso a paso y sobre todo aprender porque yo dentro del estudio me gusta preguntar mucho ¿no? y yo creo que al maestro le gusta eso porque así aprendo de él ¿no? de la experiencia y sobre todo me pongo al día de la música acá estás absorbiendo como dices ahorita conocimiento claro exacto para que nadie imagínese que me hagan una pregunta por ahí y no sepa si ahí usted canta el folclor entonces sí poco a poco poco a poco voy voy vinculando bueno hermano le invito a que se vean mis podcasts claro que sí ahí se va a dar cuenta de los invitados que hemos tenido y yo sé que te va a servir mucho porque se habla mucho de esto de este tema del vallenato de las transformaciones que ha tenido el vallenato vamos ahorita del vallenato lloró pero ahorita mencionaste a Calé que también fue un tiempo cuando el vallenato lo que llamamos la nueva ola entonces también muy criticada pero que también fue una digamos que una transformación que tuvo el vallenato aunque siempre se ha mantenido como ese vallenato ese esencia siempre han estado artistas como el maestro Poncho Zuleta en su tiempo el maestro Joroñate que ya no está con nosotros ellos siempre graban su vallenato autóctono y hoy en día tenemos artistas que están grabando lo que se llama la Sanchi Papa ya probó la Sanchi Papa claro sí ¿qué le pareció la Sanchi Papa? y todo ¿qué le pareció la Sanchi Papa? está todo riquísimo tanto la comestible también musicalmente sí de hecho he visto algunos grupos que están pegados acá y bueno como le digo estamos juvenil estamos con toda la Sanchi Juvenil pero también poder hacer música no yo estoy te cuento que yo soy una persona súper abierta o sea no me gusta encasillar me gusta siempre explorar nuevas digamos fusiones fusiones y todo lo que sea música para mí está bien bienvenido sea bienvenido sea así como las mujeres igualito ¿cuándo retornas a Ecuador? en estos días ya claro ya en unos cuatro días retorno a Ecuador el día de mañana estaré grabando otra canción de otro compositor aquí del Valle una canción muy hermosa que me gusta hace tiempo y pues bueno estamos ahí mañana comenzamos las grabaciones así que me voy con dos producciones eso que bueno bueno tú dices dos producciones pero en sí son dos canciones dos sencillos porque cuando acá hablamos de producción Justin hablamos del álbum completo son dos canciones que Justin está grabando acá Manito ¿cómo te has sentido? excelente hermano para mí es un placer que me hayas dado la oportunidad de la entrevista y sobre todo hacer que la gente conozca un poquito más de mí de lo que he hecho me llamó la atención porque cuando Maestro Norberto me comentó él me dijo ecuatoriano que canta me llamó la atención eso porque eres el primer cantante que ha estado aquí en mi podcast porque yo eres la primicia porque yo más que todita estoy más con los músicos acompañantes decimos acá guitarristas bajistas los de percusión entonces pero bueno mi hermano siempre hay una primera vez con Norberto con productores como Norberto ya hemos tenido varios ingenieros y bueno esa es la idea espero te hayas sentido bien mi hermano encantado hermano me siento como en casa aparte de clima como en casa perdonen ahí si se oyen los periquitos hoy estamos acá en un lugar diferente el Justin siempre lo hacemos en un estudio con los micrófonos hoy estamos utilizando micrófonos acá estamos en un lugar estamos acá en un lugar que se ya es un hotel Falet de un gran amigo Fabio Gómez acá estás bajado acá cierto claro sí aquí hospedado Fabi Fabi gran hermanito me aprecio mucho me abierto las puertas de su hotel de su estudio hemos hecho en estos días una linda amistad y pues sobre todo que viene de escendencia de grandes músicos entonces gracias ahí estamos con Fabi entonces estamos aquí en Falet hotel así que bienvenidos acá si quieren hospedarse tener una experiencia diferente porque aquí encontramos guitarra mira hay una guitarra aquí encontramos todo es referente a lo musical Manito yo siempre doy un regalo en mis podcasts yo soy conocedor de Jesucristo yo te voy a regalar aquí la tela te voy a regalar la palabra de Dios mi hermano esto es una biblia siempre lo hago porque me nace hacerlo quiero que la disfrutes que la leas no sé que que corriente religiosa tenga lo único que quiero decirte es que Jesucristo te ama ok tiene propósitos contigo con todos y ahí está su palabra cuando tengas momentos de soledad porque Justin no vamos a ser ajeno aunque seamos artistas o tú seas artista las luces y todo eso pero hay momentos donde se necesita se siente como ese vacío como que hace falta y eso que hace falta es Cristo en el corazón no y muy bonito lo que dices en serio hermano gracias por el obsequio es todo corazón esto vale oro y algo lindo y que a veces me da mucho orgullo es que a todas partes donde voy gracias a Dios es que estoy acá y y las coincidencias para mí no existen porque él escribe tu camino y así que hermanito tengo ese honor de buscarlo en la felicidad y en la tristeza que bueno gracias por el obsequio de verdad vale un amigo más mi hermano aquí también tiene un amigo guayaco allá cuando estemos en Ecuador haciendo pocas espero que ah no ahí tiene las puertas abiertas ya saben guayaquil usted me llama y ahí estamos ¿qué comida sabrosa allá? a ver también el arroz con menester y carne frita ok carne de chicharrón con queso la guatita la guatita allá la hacen con maní así como un sequito riquísimo el seco de pollo el seco de pollo pero hay algo que sobre todo en la costa es algo que no puede perder el cebollado el cebollado ya es como un caldito medio espeso con un pescado que se llama albacona tiene cebolla tiene yuca tiene hierbita es lo es lo tradicional dice guayano que se respeta comen cebollado ya también su hambre mi hermano marito ¿qué comida acá te ha gustado sancocho? acá el sancocho de hecho hoy me quiero pedir un sancocho si el sancocho el sancocho que allá le llamamos caldo de costilla un caldito de costilla un caldito de carne yo una vez me probé que hasta ahora no me he probado otro ojalá que el que me vaya a probar más tarde sea igual en San Juan un sancocho hermano era en un plato de mate con cuchara de mate pero eso y una mitad de aguacate encima mate es lo que nosotros conocemos como la tutuma si como una madera una cosita así una madera es tutuma familia los significados son diferentes y la cuchara también dice mate la cucharita es tutuma y que tal bacano hermano delicioso 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 me lo comí con tanto gusto que yo dije ojalá que ahora que estoy en el valle ojalá de un pasecito para allá pasar voy a decirle a Fabio ahorita que lo invite por ahí hermano gracias nuevamente gracias hermano gracias por la invitación y de verdad gracias por por hacer esta entrevista muy especial y sobre todo para que mi gente acá de Colombia conozca a Justin Ramírez Justin Ramírez cantante ecuatoriano que canta vallenario aquí acaba de llegar nuestro maestro Norberto domínguez que da fe cierto maestro Norberto que canta bien oigo porque por ahí escuché algo hermanito gracias familia bendiciones sigan a mi hermano ya él ahorita dijo repita mi hermano sus redes sociales mi red social en instagram facebook twitter tiktok como arroba justin ramírez music igualmente mi canal youtube también como arroba justin ramírez music se gana un suscriptor pero ahorita no va a suscribir al canal y él también ahorita se va a suscribir al canal así es así que los invito también a que si no se ha suscrito al canal de youtube lo haga es muy fácil dice suscribirse voy a activar la campanita para que cada vez que yo subo un video pues youtube te notifique que he subido un video tenemos podcast tenemos invitados así que miente para adelante gracias a todos nos vemos en un próximo podcast y nos vamos para Guayaquil chau ¡Gracias!